Música Sí, sí, yo. La última obra que quería ver fue cuando me llevaron por parte del colegio. Eh, tuve la oportunidad de ir una vez. Pues fue hace como cinco años cuando estaba en el colegio. Eh, no. Me gustaría ver, para reír, ¿cómo es? Cómico, ¿verdad? Eh, no. Romántica. Un poco de drama. Sí. La última vez que fui al trato, al teatro, fue porque me invitaron. Sí, cascanueces. Sí. Y hace muchísimos años los árboles mueren de pie. Bueno, eh, para quienes hemos hecho teatro o hacemos teatro, es un poco frustrante realmente el ver que de un cien por ciento, el cien casi dijo que no lo frecuentaba, pero que estaba dispuesto a verlo el treinta. El resto solo porque había sido llevado en el colegio. Es necesario igualmente seguir llevando a los chicos al colegio. Ahora, las propuestas que ven estos niños en el colegio, ¿son las adecuadas, Willy? Mira, hay de todo. Hay gente que hace maquila y esa maquila es lo que desencanta a esos niños. Pero hay muy buenos directores haciendo teatro para colegios, para estudiantes. Y de tanto en tanto uno se encuentra gente que le dice, mire, yo vi en tal lugar, en Aupé, una obra para estudiantes y yo quiero ser actor. Me encantó la obra. Esos son los pocos que vas cosechando de ese grupo de estudiantes. Son pocos los estudiantes que leen en el presente. Que entonces no tienen un imaginario, no tienen un referente. Y de repente hay una muy buena obra sobre escena, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque no hablan castellano como tal. Su grupo de palabras es tan limitado, creo que eran 800, no sé cuántas palabras, contra la riqueza del castellano. Entonces desapareció la rueca de la Bella Durmiente, por ejemplo. Les da lo mismo decir hemífero que efímero, porque no entienden ninguna de las dos palabras. O sea, es parte de eso. Pero sí existe un público oculto. A mí me han sorprendido estudiantes, por ejemplo, Julio Verne, del americano, que saben quién es Shakespeare, que saben quién es Moliere, que saben quién es Oscar Wilde, que saben quiénes son los autores nacionales. Son pocos, pero me han sorprendido. Que esa es otra. Autores nacionales, puestas en escena de autores nacionales, hay, existen, y de dramaturgos jóvenes además, pero no es tan común, ¿o sí, Willy? No sé qué decirte, porque hay mucha juventud haciendo creación colectiva que lo convierte en un teatro nacional. De alguna manera, yo tuve la suerte de empezar un proyecto con la Compañía Nacional de Teatro y la obra que se eligió fue Los Santoches de Carlos Olorzano, un autor guatemalteco que hizo su carrera en México, luego fue a Europa. De Europa trajo todo el teatro del existencialismo y cuando hice la obra en temporada en el Teatro Nacional, el Teatro de Bellas Artes, lo que decía Willy, es asombroso cómo la gente puede captar también un mensaje cuando la obra está bien hecha. Es que ese es el tema, o sea, de nada me sirve a mí ir a ver un Shakespeare mal hecho, prefiero ver una comedieta bien hecha, ¿sí? Entonces, los autores nacionales casi que se quedaron los mismos, ¿no? Hugo Carrillo, Manuel José Arce, Manuel Corleto, Carlos Olorza, Miguel Ángel Asturias, Mario Monteforte, etc. Pero están surgiendo nuevos valores como en todo y creo que la gente, como se dijo antes en otro segmento, apuesta tal vez al extranjero, pero si la obra está bien hecha, yo recuerdo una creación colectiva en la UPA hace muchos años, que fue un éxito sin precedentes, el pan para tomatate. Ah, me acuerdo que mis papás la fueron a ver. Y a veces, eso quiere decir que la gente va a ver cuando se identifica con lo que se ha puesto en escena y además bien hecho. Entonces, esa obra fue maravillosa y tuvo un referente que era la guatemalidad. Recordemos un poco, yo sé que aquí se vuelve subjetivo y seguramente en casa se recordarán de alguna y seguramente aquí nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en otros bloques también tendrán su versión de cuáles serían estas obras que han marcado, que han sido diferentes, que han sido bien puestas y que las podemos recordar desde años y años atrás, Willy. A ver, yo siempre he dicho que yo considero tres momentos en la historia del terro guatemalteco moderno, tomando como moderno el siglo pasado. Ok, bien. Una obra que fue muy exitosa al extremo de que se fue a Europa fue el Popol Vuh que dirigió Carlos Benconseca. Carlos fue un hombre que marcó una época en el terro guatemalteco con el teatro de la horta universitario. En medio pasaron muchísimas buenas y malas obras. Afortunadamente era mayor la cantidad de buenas obras que se hacían que las que no. Hasta que llegamos al señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que lo adaptó Hugo Carrillo y lo montó Rubén Morales Monroy. Eso también le dio la vuelta al asunto. Nunca, antes se había hecho teatro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado y domingo 2 y tuvimos que hacer lunes. O sea, eso era increíble. Y de ahí vinieron los éxitos consecutivos de La Chalana, Torotumbo, bueno, todo ese teatro maravilloso que dirigió Rubén. Pero para mí el señor presidente marcó una etapa diferente. Y de ahí en adelante, y hable un poco de la censura, vino el teatro, se mantuvo por unos años, luego comenzó a declinar, hasta que surgió la epopeya de las indias españolas, que habla de la guatemalidad, de la historia vista al revés. Con un sentido del humor exquisito, sin ninguna vulgaridad y hecho con una maestría maravillosa. De hecho, ellos hicieron la obra como un ejercicio por los 500 años. Sí, 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 recuerdo. Lo hicieron en el 91 en el Tau y no había nada de gente, entonces lo que hicieron fue poner vestuario y monigotes para ver la sala un poco llena. Eso fue el día del estreno. Y uno de los autores no fue. Y eso se convirtió en un fenómeno que, bueno, entró en una etapa de la guatemalidad maravillosa. Entonces, como siempre ocurre, cuando existe algo bueno, vienen las copias. Entonces, vinieron todas las copias de la guatemalidad, solo camalechas. Y en eso estamos el día de hoy. Según tu punto de vista, Willy, ¿cuáles podrías tú ir rescatando y recordando? Mira, yo me manejo mucho en el campo de la historia del arte. Y el problema que nosotros tenemos es que la historia no nos está registrando. O sea, tenemos maestros vivos, gente que habla de lo que vio, pero historia del teatro guatemalteco. Hay cosas dispersas por todos lados, según las opiniones de todos. Claro, yo te quisiera decir que yo estoy muy satisfecho con el público que me llega a ver a mí, pero no es el mismo público que llega a ver a Willy, o el que llega a ver a Alma, o el que llega a ver a Roberto, o el que llega a ver a otro montón de gente que está haciendo teatro en este momento. Sí hay un público oculto que quiere cierto tipo de obras. Un momento álgido, yo a mí me tocó trabajar con Luis Tuchan, ¿verdad? Entonces Luis dice que, Luis nos decía a nosotros que ese era el momento. Yo en Codal y con Alma hemos tenido llenos de salas, llenos. Y quisiéramos pensar que nosotros tenemos ese momento álgido, pero también le he visto a Patty Rosenberg, sala llena. Y no una vez, sino una tras otra, tras otra, tras otra. El problema es dónde está el registro. ¿Quién valora? No tenemos críticos de teatro actualmente. O sea, yo hago comentarios, yo no puedo cocinar y al mismo tiempo criticar mi cocina, ¿verdad? Claro, claro. Pero hago registros para que quede, cuando alguien quiera algún día ver qué pasa, vaya a los videos que ya se graban para hacer un análisis de la época. Pero no tenemos teóricos publicando cosas del teatro. Y si los tenemos, están tan escondidos que es imposible llegar a ellos. ¿Qué debería, porque creo que ya no me queda muchísimo más tiempo, para que me marquen bien y así puedo ser buena administradora? ¿Qué debería pasar en el teatro en Guatemala, Willy? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer, enfocarnos? No solamente quienes de alguna manera podemos aportar algo a él, sino también el público, quien dice, pues sí, a ver qué podemos hacer en conjunto para que el teatro lleve un diferente rumbo. Yo lo que pienso, Tuti, es que antes que el teatro está el individuo. Y el individuo debiera preguntarse a sí mismo si quiere seguir en esta mediocridad de vida o superarse. Y para eso no es necesario salir del país, se puede hacer acá. Yo lo que creo es que en el momento en que un director asume una obra, su principal objetivo no debe ser llenar la sala y ganar plata. Debe ser que su puesta en escena sea rozando la perfección. Si ese es el objetivo, la gente va a venir sola y la plata va a venir sola. Pero ese es un reto personal, individual, como guatemalteco, frente a cualquier oficio que se haga en este país. No es que haya que hacer algo, pling, con una varita de magia y que el teatro nazca. Viene del individuo. Willy, el teatro es una cadena. O sea, nosotros tenemos una cadena que nos trae al presente. Y tenemos resultados a partir de eso. Y como dice este hombre, los que han hecho o rozado la excelencia están en esa historia no escrita. Donde se queda en la memoria esas buenas puestas en escena. Donde se queda en la memoria y la gente dice, ala, yo vi el tren amarillo, ala, yo vi tal cosa. O sea, existe eso, ¿verdad? Yo les quiero agradecer a los dos de estar hoy aquí con nosotros. A todos los que hoy nos acompañaron también, muchísimas gracias. Y a usted que siempre está en sintonía de Guatevisión y de Un Show con Tuti también. Ojalá y esto nos quede dando vueltas en la cabeza y que estemos, como bien decía de Ana Paula en el bloque pasado, más dispuestos a apostar, a ver, a dar la oportunidad, darnos la oportunidad y dar, no solamente a los actores, sino darnos a nosotros mismos como espectadores, como guatemaltecos, la oportunidad de disfrutar del buen teatro en Guatemala. Y eso empezar a exigir también para que los niveles vayan en aumento. Muchas gracias nuevamente. Éxitos, porque no puedo decir lo que se dice en teatro, no en televisión. Hasta la próxima, que la pasen muy bien. Guatevisión presentó